El Código de la Ciencia Un poco David, que seguro nos va a importar sobre esas experiencias personales y sobre esa conclusión que ahí le ha sacado. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, yo voy a tratar en esta pequeña charla que vamos a tener, voy a tratar de hablar no hablar de lo que no sé. Digo, intentar porque, por español, normalmente no me gusta quedarme callado, aunque no sepa de qué estoy hablando. Entonces, inteligencia económica, que es lo que van estas jornadas, no sé nada. Cualquiera que se pueda, que se quiera dar un paso yo por mis cuentas bancarias, lo entenderán perfectamente, lo pueden entender. ¿De qué sé yo un poco? Pues sé de periodismo, sé de guerras, de las que he cubierto, sé de intentar llegar a gente que es difícil de acceder, como las FARC o los talibanes, llegar a estar con ellos, hablar con ellos, o las parvericias de Chávez, o los niños sicarios de Colombia, o cualquiera de estas cosas. Y sé un poco, un poco, sobre lo que es el trabajo de inteligencia en ese terreno y de cómo lo relacionamos a veces los periodistas con los agentes de inteligencia. De inteligencia tradicional, de los estamentos tradicionales de inteligencia de los estados, que son los que yo conozco, no conozco mucho de inteligencia aplicada al sector privado. De esto voy a hablar porque es de lo que sé, y un poco, con la esperanza de que en algún punto del camino sea extrapolable a lo que hacen ustedes y les sirva de algo. Si no les sirve de nada, pues desde ya les pido perdón por hacerles perder el tiempo. Pero de eso es de lo que voy a hablar porque, evidentemente, de otra cosa no puedes hablar. El trabajo de inteligencia y el periodismo, en su parte más reporteril, son dos trabajos extraordinariamente parecidos. Tienen un fin distinto, muy distinto, pero mismo objetivo, que es la consecución de información. Somos dos mundos que no siempre se llevan muy bien, casi nunca, porque hay muchos prejuicios, ¿no? Y para muchos agentes de inteligencia somos unos chupatintas, busca problemas, que no saben muy bien de qué hablan. Y para muchos periodistas, los agentes de inteligencia son aquellos que se conocen, de manera, de esa manera, estoy siendo tan absurda como las clóacas estaban, ¿no? Bueno, idiotas hay en todos lados. O sea, esto es así. Lo interesante, para mi punto de vista, es entender dónde y cómo esos mundos se pueden entender, entendiendo también que cada uno sirve a unos fines y que está bien que sea así. ¿Y cómo voy a hacer esto? Pues de la única manera que sé, que es contando algunas historias. Que algunas tendrán más detalle y otras menos, supongo que entenderán perfectamente el por qué. Porque si vengo aquí y empiezo a contar cosas, pues no tendría mucha credibilidad tampoco, ¿no? En relación con los servicios de inteligencia de diferentes países. En el verano del 2003, las tropas españolas se desplegaron en Liguanilla, en Liguanilla, en Liguanilla, en un entorno que en principio no debía suponer demasiados problemas, el mismo ministro Trillo definió de manera adecuada aquella zona como un portofutícolas, ¿no? Pero era en un país en posguerra que se caminaba hacia una guerra de insurgencia y en el que había una serie de periodistas intentando saber qué estaban haciendo los soldados españoles allí, qué es lo que hacían efectivamente, a qué riesgos se enfrentaban y, bueno, qué podía pasar. Yo en ese momento trabajaba para la voz de Galicia, periodico regional español, que además coincidía, de hecho era la razón por la que yo estaba allí, aunque yo había cubierto la invasión, en ese momento estaba allí porque había un montón de gallegos en las tropas que estaban desplegadas allí. cosas de los periódicos regionales, ¿no?, que han caído las torres gemelas, ha herido un gallego, ¿no?, y además han muerto tres mil personas. Bueno, el caso es que yo pues estaba allí para cubrir eso, entonces, al contrario de todos mis compañeros que estaban en Bagdad y iban ocasionalmente a de Iguanilla, yo vivía en Iguanilla, con todo lo que eso suponía de incomodidades, vinieron unos tipos de ponían unas antenas parabólicas de lo que hizo Berón y le dijeron al jefe de comunicación de la base y dijeron, oiga, hemos visto allá a un colgado de la voz de Galicia viviendo en un sitio y le tengo que decir que hay cucarachas como los bailes en el hotel. Bueno, a mí en ese momento de mi vida no me importaba mucho, no es que ahora me importe mucho más, pero bueno, cuando uno se hace un poco mayor pues ya no le gustan tanto las incomodidades. Bueno, yo tenía claro que mi objetivo era saber qué pasaba con las tropas. Pasaba mucho tiempo en la base, en ese momento no había muchas limitaciones a la hora de estar allí, así que pasaba bastantes horas intentando saber qué pasaba por allí. Y un día apareció por allí una persona que quizás algunos de ustedes llegaran a conocer. Se llamaba Alberto Martínez Martínez y era el comandante, el jefe de la misión del Feneri en Irak. Obviamente no se presentó como tal, pero bueno, las cosas ya se salen. Sobre todo cuando uno está lejos de casa pues se disimula un poco menos y más difícil. Por distintas razones, él hablaba de algunas cosas y de otras no. La mayor parte de los periodistas que estaban allí andaban más pendientes de la gran política de aquí y no le hicieron mucho caso. Pero yo me pusaba algún día con él y le pregunté, ¿a usted qué le pregunta? De cara al contingente. No era la única persona que estaba allí y me dijo, pues mira, después me preocupaba mucho en una localidad que hay al sur de aquí que se llama Alhamsa, porque es un albidero de tráfico de armas y puede usted comprar allí lo que quiera. Yo la pregunté y le dije, pues haya que tener que ir. Bajamos a Alhamsa mi conductor, mi traductor y yo. Bueno, la versión corta de la historia es que me compré unos cuantos lanzaranadas, no porque los llevaba a utilizarse para demostrar que se podían. Y estuve allí. Aquello era un caos. Y había gente vendiendo granadas de mano a la unidad. Como si fueran naranjas. De hecho, las ponían en la plaza y al que vendía lanzaranadas, otros vendían granadas de mano, otros fusiles de asalto, fusiles de arcotirador y demás. Cuando volví, me encontré con el comandante Alberto Martínez. Y le pregunto, bueno, David, ¿ha sido? Y dice, efectivamente, ¿y qué ha visto? Pues bien, he visto esto, tal, no sé qué. Le voy a contar en mi crónica. Entonces, él le hizo algunas preguntas que quizás le iban a aparecer en la crónica. ¿Dónde estaba qué? ¿No? O algunas otras preguntas que le podrían interesar. Y yo se las respondí. Porque lo que no hubiera hecho nunca era comprometer. Si hubiera habido alguna fuente involucrada que me hubiera pedido protección. O si hubiera habido alguna... Hubiera utilizado alguna vía, digamos, reservada para acceder, nunca se lo hubiera llevado. Pero yo no tengo problema de hablar sobre lo que voy a publicar o sobre cosas que se quedan fuera de la crónica, pero que están hechas para hacer públicas. O sea, me han sido contadas para hacerse públicas. ¿Cuál fue el resultado de aquello? Pues que Alberto Martínez, que no sé yo si iba mucho a Alhamsan o no, pudo, a través de mí, hacerse una idea de cómo estaba Alhamsan en ese momento. Porque él pudiera ser que pudiera ir o no, o por lo menos consiguió un viaje extra para saber qué estaba pasando. Yo me conseguí, pues, conseguí efectivamente la pista de que allí había una historia. No sólo había una historia, sino que uno de los españoles caídos en Irak durante la misión española allí, murió en Alhamsan, en una operación que pretendía se articular una bata de suministradores de armas y de contrabandistas, y suministraban las armas a las que luego también atacaron repetidamente a los españoles, al ejército de España. El comandante Alberto Martínez murió en el ataque que sufrieron las unidades del CNI en Irak, si no recuerdo mal, en diciembre de ese mismo año. Se ha echado mucha mierda sobre él, disculpenme la explicación, sobre si hubo un fallo o no. Yo, lo poco que lo conocí, pude ver que era una persona que tenía una visión muy clara sobre lo que estaba pasando, y sobre todo sobre el peligro de lo que podía pasar. Y además era el único de toda la visión que hablaba Araba, lo cual me parece especialmente claro. Para mí él fue una persona muy interesante, y cuento esta historia como ejemplo de lo que a mí me parece una relación sana entre un agente de inteligencia y un periodista. Evidentemente, como decía antes, tenemos fines distintos. Su fin estilaba en proporcionar protección a los 1.300 soldados españoles que estaban encendados en ese momento entre Liguanilla y Najar. Y el miedo era contarles a mis lectores a las madres, muchas veces, de esos soldados a que se enfrentaban esos soldados, de verdad, más allá de que el ministro Trillo dijera que aquí viene una zona roto frutica. ¿Qué quiero decir con esto? Nos podemos entender. Y entendemos, cada uno, cuáles son los códigos y las necesidades y las limitaciones del otro. En las misiones en el extranjero, que el GNI y los servicios asociados a otros cuerpos tienen un personal muy limitado, mucho, porque no hay medios. Para que se haga una idea, por ejemplo, normalmente el cuerpo de inteligencia asociado a un contingente como el de Herat o el de Badgees, hasta donde yo conocí y en el momento en el que yo estuve allí, eran dos personas en Herat y dos personas en Badgees para cuidar, para ser los ojos de todo el contingente. Que no puede abandonar la base, el contingente en la refiero, si no es con un uniforme, si no es en un protocolo de seguridad. O sea, quiero decir con esto que el contingente ve la realidad desde un blindado, con el condicionamiento que eso tiene a la hora de entender cómo te ven de verdad. Porque generalmente un tipo al que, cuando tú entras en la casa de alguien con un arma, no suele ser muy sincero con ti. Entonces, quiero decir con esto que esas personas eran muy pocas y desde luego tenían una red de informantes que se trabajaban muy bien, con mucho mérito, por su parte. Pero en el caso de Afganistán, pues por ejemplo, pues algunos agentes de inteligencia entendieron que no estaba de más hablar con algunos periodistas para saber qué veían ellos. Que también andábamos por ahí intentando averiguar a qué se enfrentaban las tropas españolas. El caso concreto de Afganistán fue bastante más enrevesado que el de Irán. ¿Por qué? Porque allí influían, digamos, aspectos, o sea, la participación del CNI en esa misión estaba condicionada por más factores. Es decir, había unos fines estratégicos políticos y había unos fines tácticos. Fines tácticos eran muy claros, que no nos maten a nadie. Los fines estratégicos, pues ya eran diferentes, porque también había factores políticos que influían, como por ejemplo durante el gobierno socialista, la ley aquella no escrita de que la mejor información que puede salir hacia el público de lo que pasa en Afganistán es ningún. Ningún, en absoluto. Porque aquí el debate, los políticos lo habían encarado en qué, si esto era una guerra, o era una visión de paz, o qué, ¿no? Y seguían en ese debate en el 2006, cuando en Madguís apenas había actividad talibán, y seguía siendo el mismo debate en el 2008, cuando controlaban el 85% de la provincia de Madguís y los talibán. Había un desprecio absoluto por lo que era la situación en el terreno, la análisis real de condiciones sobre el terreno. Entonces, como la política oficial del gobierno era, coge al periodista y saca de aquí, pues teníamos un problema. Entonces, pues en nuestras relaciones, en las mías propias con el contingente español, tenemos que un relaciones muy difíciles. Muy difíciles. Nosotros, yo últimamente creo que un pueblo como el español, que se gasta más de un millón de euros diarios y un dinero que cada vez es más escaso en una misión como la de analistar, pues tiene todo el derecho del mundo a saber qué está pasando allí. Y además, entre otras cosas, porque eso es algo que, yo entiendo, beneficia a todo el mundo. Porque hay que vivir jodido pelear una guerra, luchar una guerra que supuestamente no existe. Yo recordaba, por ejemplo, en el 2008, a los muchachos que pelearon durante 16 horas seguidas en el valle de Jaguan, en un... que habían llevado un camino de un convoy de ayuda humanitaria y habían sido emboscados por los talones durante 16 horas. Y pensaban esos muchachos y decían... Posiblemente cuando vuelvan a su casa se tengan que enfrentar al hecho de que han podido morir. E incluso a la posibilidad de que hayan matado, ¿vale? Y van a estar al lado de su vecino y van a decir, pero ¿por qué estás mal? Si estáis allí repartiendo juguetes a los niños, ¿no? La situación en Afganistán en ese momento ya era muy complicada. Cuando más complicado es pelear, insisto, una guerra que supuestamente no existe. Y como no existe, no tendrán los elementos para pelear. Tus medios son los medios asociados a una misión de paz. Tus protocolos son los protocolos asociados a una misión de paz. Pero la realidad en el terreno, a veces, a veces los occidentales somos muy ombligistas y decimos, bueno, esto es una guerra o no es una guerra. Como si nosotros y nuestro ombligo y nuestra definición de la situación hiciera que las cosas fueran una cosa u otra. No da igual. Hay un montón de gente que quería matarlo en España. Y le da igual que nosotros dijéramos que era una guerra o no. Entonces, pues bueno, hay una situación en la que personas que estaban allí y agentes de inteligencia y periodistas, pues nos afectamos una situación. Unos queremos saber, otros, en este caso los agentes de inteligencia, por un lado, tenemos un objetivo que nos haga mucha información, que es de los políticos, más un objetivo que es táctico, que es que no nos mantiene la guerra. Pero claro, es que en este objetivo táctico que parece más primario, más importante, más vital, más asociado a las necesidades sobre el terreno, tenemos un problema, y es que nuestros medios son muy limitados. Y por muy bueno que sea un agente de inteligencia español, le va a resultar muy difícil, muy difícil llegar a los talibanes. Muchísimo. Muchísimo. Bueno, pues... ¿Hay gente que está intentando llegar a los talibanes de otra manera? ¿Pelioista y tal? Sí. Yo, por ejemplo... Algunas personas pensaron que era una buena idea, algunas agentes pensaron que era una buena idea hablar conmigo, y otros no. Es muy sencillo, es un quiz pero cubo. Es decir, ¿en qué situación estás tú? Pues mire, yo, evidentemente soy agente de inteligencia, no voy a revelar esto y esto. Muy bien. Yo soy periodista. Jamás le diré quién me ha ayudado. No voy a hablar conmigo. Pero voy a publicar una serie de cosas. Si usted quiere, puedo hablar con usted de las cosas que me han dado para ser hechas públicas. Y a lo mejor usted puede hacer preguntas que fueran hechas para ser públicas, pero dentro de mi interés informativo yo termino no poniéndolas en mi crónica. Pero son interesantes para usted. Habremos. No es fácil. No es fácil. Y aunque las relaciones entre los periodistas y los servicios de inteligencia siempre han existido, se cortocercuta mucho. Se cortocercuta mucho porque hay muchos periodistas que son muy malos. No digo yo que sea muy bueno. Pero hay muchos periodistas que hacen cosas que no tienen que hacer o no entienden bien qué es lo que se puede revelar y qué no, y no entienden bien hasta qué punto una información mal dada puede comprometer la seguridad de alguna persona. Pero también hay un montón de gente con inteligencia que no se alteran de lo que se puede sacar de los medios de comunicación. Pongo un ejemplo bastante absurdo, que no es más que para entretenerles un poco, pero que a mí me da la pista de cuán absurda pueden ser las situaciones algunas veces de esta incomprensión. En el verano del 2001, yo también estaba en Afganistán, he estado siete veces ya. Acababa de estar con los talibanes que mataban a los soldados españoles, entrevistarlos, tener acceso a sus futuros suicidas y demás. Y después, como los soldados españoles en los 75 días que estuvimos en Afganistán sólo nos permitieron estar con nuestros soldados 14 horas. Es más, yo pasé más tiempo con los talibanes que con los soldados de mi país, porque en ese momento estábamos en la cúspide de esa agregación informativa. Como no conseguía ver cómo era la guerra de verdad a través de los españoles, me fui, me encontré con los americanos que operaban en territorio de responsabilidad. para ver cómo era la iglesia. Bueno, pues estando con los americanos, que para estas cosas son bastante vivos, tengo aquí un agente de la DIA, que es la agencia de defensa, es la contraparte de Pacía en el departamento del Centavo. No sé, nosotros sabemos, yo lo sé, porque había hablado con uno de los americanos que tú has tenido algún contacto con los talibanes, le gustaría hablar contigo un momento. y dice, bueno, si no tengo ningún problema, ya sabes cuál es mi escudo. Parece una chica. que tenía fracciones hindúes. Y entonces, empezó a soltarme preguntas sin ninguna consideración. Bueno, a ver, ¿qué me puedes decir de esto, de esto? Un saludo. Yo no estoy aquí para servirle a usted, usted a mí, pero usted atende con un poco de respeto, porque yo de usted ahora mismo no necesito nada. ¿Y usted por lo visto de mí? Sí. ¿Qué quiere? No, mire, es que, ¿de quién es usted? Lo mío soy de la DIA y tal. ¿De dónde eres? Fue hindú. ¿Y qué pasa? ¿Qué hablas? ¿Hablas de Bashu o tal? No hablo pur. El hindú hablaba purdu. Esto es como si te envían a España a hacer inteligencia sobre tal y hablas porque hablas portugués. ¿Vale? Bueno, yo entendí que no pasa nada. O sea, cada uno tenemos nuestras limitaciones y, además, en ese momento, hacía falta mucha gente y, pues, estaba una chica, era una analista y tal, y me dice, no, es que me han dicho que sabes algo sobre los talibanes de Bashir. Y yo, bueno, algo, un poco. Pero, ¿qué puedes saber si nosotros no sabemos nada? Yo hablo con ellos. Pues sí. Pues sí. Tengo otros vídeos. Eso es imposible. Porque nosotros montamos las operaciones para cazarlos con unas fotos lejanas que no se ve nada porque es lo único que tenemos. Y digo, pues, mire, se va usted a Google, teclea talibanes banquís y le aparecerá una ola de libros. Que yo tenía colgados en Internet, que os asume. Bueno, o sea, esto es una estupidez, ¿vale? O sea, simplemente era una persona que no hacía su trabajo. Pero lo que quiero decir con esto es que a veces el desprecio y el entendimiento es tan absoluto que ni siquiera se plantea que de ahí puede ser acabado. ¿No? He estado intentando pensar en un caso, digamos, paralelo, para no parezca que yo creo que los periodistas somos muy listos y los agentes inteligentes no. No se me ocurre ninguno concreto, pero insisto. O sea, gente que tiene la posibilidad de hablar con alguien del CNI o lo que sea porque está en un sitio que es interesante o lo que sea, y dicen, no, hablo con esta gente que no sé qué. Bueno, es una estupidez. Aquí hay que hablar hasta con el yo. O sea, es decir, se trata de proceder información. Cada uno tiene que ser fiel a sus propios criterios profesionales, pero dentro de eso hay mucho que compartir. Porque los periodistas además tenemos una ventaja muy grande. Y es que somos bastante... Bueno, no lo hemos sido históricamente. Hemos sido bastante bien recibidos en sitios a los que cuesta mucho llegar a otros pueblos. Yo en los últimos años en el río he estado viviendo con las FARC en sus campamentos diez días. He entrevistado a los soldados españoles que matan a los talimanes que matan a españoles. He estado con los grupos paramilitares y las guerrillas venezolanas. He estado, pues, bueno, no sé. En ese momento, pues, he trabajado, o sea, he estado en contacto con agentes de inteligencia de varios países pero considero que esa información les puede servirles y ellos, a cambio, pues, obviamente, yo no voy a contar cosas porque sí, ¿no? Sino, pues, en un intercambio de información lógico y normal. Yo me quiero extender mucho más porque no sé si ustedes tienen alguna pregunta, pero, sólo les voy a dar un consejo, que quizás les va a dar su trabajo, ¿no? Traten con ustedes. Escúchenles. A veces, a veces, ven cosas que ustedes no ven simplemente porque están en otro sitio en el que ustedes no están. Hablen con ellos, tengan claro cuál es el código de ustedes, cuál es el nuestro, y no cometan el error, como cometió más de uno conmigo, de impuntar cosas. Nosotros vamos a descubrir, eventualmente, aunque sean muy tontos, terminaremos andándonos cuenta. Claro, porque, efectivamente, hay muchas agentes que se dedican a periodistas con una intención premeditada de intoxicar. Nos vamos a dar cuenta, igual que ustedes se van a dar cuenta, si nosotros hablamos instante. Como si ustedes todos fueran a detener. Sé que ustedes se dedican a diferentes cosas, pero, bueno, entiendo que hay menos periodistas que personas que se dedican de una manera u otra manera a la inteligencia. Nos vamos a dar cuenta, igual que ustedes se dan cuenta. Podemos entendernos, si, tengamos claro los criterios, tengamos claro los marcos, tengamos claro los límites, no servimos a los mismos años, pero buscamos lo mismo. Y entendamos que, en ese sentido, nos podemos ayudar. Básicamente, y sobre todo, y principal, en contextos como los que yo les comento, a seguir ricos. ¿Tienes poco? Nada. Muchas gracias. 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 Antes de pasar a la siguiente, sobre lo que has comentado, me ha gustado mucho una de las últimas gracias que has dicho, que hemos sido bien recibidos en sitios donde tradicionalmente otros no lo son. Te referías a personas como tú cuando, por ejemplo, te acercas al lugar en el que operan las FARC y esas personas están deseando, o si te cuentan cosas que a otros no. Porque creo que existe sobre el reportero de guerra y sobre el reportero en general. A veces, cuando se habla de periodista, periodista de investigación, yo no sé por qué ese tipo de cosas no pueden ir unidas, pero bueno, ahí nos meteríamos en temas de periodismo. Pero los periodistas son bien recibidos porque suelen ser habitualmente, socialmente así se interpreta, un garante de la verdad. Lo que alguien va a contar a un periodista, un testigo, una persona, no un agente de inteligencia en este caso, o alguien que ha vivido algo, que está viviendo una realidad, el periodista va a transmitir la realidad tal y como la ve con sus propios ojos, pero una realidad bastante más objetiva que en otros lugares. No existe el riesgo, esa es la cuestión, no existe el riesgo que, si se establece en algunos casos y que pueda existir, de hecho, habrá pasado en más de una ocasión, que cuando el agente de inteligencia quiere utilizar al periodista para, como decías tú, intoxicar, por ejemplo, que eso pueda llegar a ser contraproducente para el mundo del periodismo. Esa persona, a ver, vamos a ver, varias cosas. Tradicionalmente hemos sido recibidos bien, ya no, o en algunos sitios no, porque se han hecho muchas cosas mal, y también porque, recientemente, los periodistas en los conflictos hemos pasado a ser observadores a ser objetivo. Nunca en la historia del periodismo han muerto tantos periodistas como ahora. Entre otras cosas, ¿por qué? Pues porque hay diferentes grupos armados que se han dado cuenta de que es más rentable en términos de impacto mediático matar a un periodista que a empomiar de dos. Así de claro y chungamente lo tienen que decir, ¿no? ¿Por qué? Porque los periodistas también somos muy corporativistas y le damos mucha publicidad a nuestro compañero, muerto. Y le escribimos loas y tal, cosa que está muy bien y muy humana. Pero a veces no nos damos cuenta que, dando esa trascendencia, lo que estamos haciendo es poner en peligro a los que vengan después porque los estamos haciendo un objetivo muy rentable para grupos que buscan impacto y a tipo terror, ¿vale? ¿Corre el periodista el riesgo de que se ha identificado hablando con un agente de inteligencia que se ha observado, de alguna manera para empezar, como una parte no imparcial o que está trabajando para? Sí, claro. Igual que si la inteligencia colombiana hubiera detectado que iba a entrar en las FARC hubiera hecho una de estas tres cosas. Una, dejarme entrar y una vez que hubiera localizado el campamento, bombardearlo mientras yo hubiera estado ahí y yo hubiera sobrevivido o no. Yo, de hecho, asumía ese peso. Dos, dejarme entrar, dejarme salir y bombardear inmediatamente después. Cosa que era para mí la más peligrosa de todas. Porque entonces las partes iban a parar, iban a pensar que yo lo he traído y mira a la parte de las FARC, no a mí, sino a todos los que me importaran ahí y pudieran. Tres que no me dejaron. Que era la vez la más inofensiva de todas. Entonces, ¿qué quiere decir? Sí, claro. Pero es que este es un oficio en nuestro, en las FARC es un oficio donde te ensucias. Donde tienes que mantener tu prioridad a pesar de todo. Y donde hablas con todos. Y bueno, pues tienes que... Tienen que entender. Yo, por ejemplo, las FARC me sorprende mucho. Y digo, ustedes son conscientes de que yo me voy a ir en algún momento de aquí. Y posiblemente esté luego empotrado con una unidad del ejército colombiano en otra parte del país que luche contra ustedes y estaría informando sobre eso. Por supuesto. Y tendrías que hablar también con los paramilitares. Porque tienen que informar sobre eso. No todo el mundo entiende eso. No todo el mundo entiende, y se toma a bien, que tú conozcas al tipo que te está intentando matar. A mí me ha pasado personalmente, por ejemplo, que he estado bajo fuego de unidades talibanes que conozco. Porque en ese momento estaba con los americanos. Entonces, evidentemente, es una situación complicada y dedicada. Y lo que tiene que entender la gente de inteligencia y el periodista, los dos, en sus relaciones, es que tiene que ser extremadamente displegada. Porque de la misma manera que yo le pongo en peligro, si me voy de la lengua y le señalo como gente de inteligencia, él me puede poner en peligro a mí porque puede hacer pensar que yo trabajo con ellos. Por ejemplo, bueno, esto es especialmente complicado en Afganistán. Porque en Afganistán, que alguien, que es una forma genial de entender, que yo soy un tío del pueblo de Navarra, que está allí, mandió por un periódico para contar una historia. Es marciano. O sea, tú eres del fin. Y tú estás aquí para trabajar, para buscar... ¿Quién te va a mandar para contar una historia? Para que lea un libro. Es eso. No lo entiende. Entonces, no se entiende el trabajo. Pero cuando se hace... Yo entiendo que cuando un trabajo como el nuestro se... Incluso, bueno, no me voy a hablar de la tarjeta, pero cuando se hace un trabajo como el mío, tienes que meterte en eso. Porque si no te quedas en la superficie de las cosas. Y tienes que hablar con esta y con el otro. Y efectivamente, pues puede que te pongas en peligro en un momento, puede que el otro no lo entienda, puede que tal... Pero a mí, ir y ser un periodista que simplemente dice, bueno, pues miren señores, aquí hay una garra, tal, las cosas explotan... No me he sido tan alto. Entonces, evidentemente es un juego complicado. Pero que hay que saber jugar y que implica y que necesita de la conclusión y de la honestidad de todos para que en ello resulte en uno. Pues, a mí me da una cuestión más. Bueno, yo quería preguntar si cuando estáis allí trabajando como periodistas, sois conscientes de que vuestro trabajo incluye también en las operaciones. O sea, que no sois una parte neutral que sobrevuela aquello que obtenéis la verdad y que se la explicáis a vuestros paisanos de donde sea, ¿no? Sino que esa verdad que vosotros sacáis influye en las operaciones de muchas formas. Que vuestros paisanos cuando leen aquello, pues se ponen a favor o en cuenta del Gobierno, que sus diputados a la larga o a la corta van a cortar los presupuestos, que aquellas operaciones que se han iniciado con un buen fin, con una buena causa, que han sido aprobadas por el Parlamento, las van a suspender y vamos a salir de allí con los pies, vamos, por delante o por el rabo de las piernas o como sea. O sea, si sois conscientes de que formáis parte de la guerra, que no estáis allí... Totalmente. Y segunda cuestión, cuando has dicho que efectivamente que es más importante la muerte de un periodista que 5.000 negros, es cierto, porque es que a los 5.000 negros les matan y no se oye ni una palabra ni en África ni aquí. Y sin embargo, un periodista escribe un artículo y se lee alrededor del mundo. O sea, por lo tanto, a efectos operacionales de eso, sí que es un relevante el que muera un periodista. O un soldado español. O un soldado español. El periodista participa en una guerra que es la guerra psicológica, que en los medios de comunicación que vivimos es tan importante o más que la guerra de las operaciones militares. Entonces, mi pregunta es, o mi reflexión, si esa parte de la información que es tan importante como la de los tanques, la guerra de la información, que se pierde la guerra de la información, la guerra está perdida. Vaya, siempre ha sido así. Tampoco hay que asustarse porque cuando se pierde la guerra de la información, se pierde la moral y se ha terminado. No debería estar bajo un mando único, que es lo que es, digamos, la doctrina del Pentágono. Mire usted, nosotros hemos venido aquí a ganar una guerra. Ustedes forman parte de la guerra en otro mundo, en el mundo de las comunicaciones, de la información, de los medios. Entonces, vamos a ponernos aquí todos y a hacer lo que es, digamos, lo que venía haciendo Julio César hace dos mil años. Dice, las crónicas a Roma son las que yo mando, porque si mandamos las que van a mandar cualquiera, cualquier truidad de los que andan por aquí, pues cuando llegué a Roma, Pudió César me cortaba la cabeza, vamos, no me dejas ni pasar el truizón. Entiendo, entiendo. Bueno, pero también entiendad que mi trabajo no es ganar la guerra. Claro, mi trabajo no es el trabajo de los medios, o sea, es una industria informativa que tiene otro fin que el del ejército que está allí. Por supuesto, claro. Por supuesto que tiene otro fin. Es que tiene que tener otro fin, porque periodismo, como institución dentro de lo que es el sistema democrático, solo tiene sentido si es independiente no solo de los poderes, sino también de un esfuerzo nacional en este caso, que es, como vamos a dar la guerra. Ahora, yo le comento una cosa, por ejemplo. Fíjese, yo conté en el 2008 que Batís estaba en manos de los talibanes, en su inmensa mayoría de la provincia. Mi hermano antipatriota, loco, exagerado. De todo. En el 2009 volví, y la cosa estaba incluso peor. Hice un reportaje que se llamaba que a planistas españoles en la Ratoria, en el que hablaba con toda esa presente que yo les comentaba antes. Uno podría pensar que los mandos militares españoles se llevarían las manos a la cabeza y dirían este tío nos está aquí arruinando el esfuerzo militar. Pero le voy a decir una cosa. Ese reportaje está muy bien visto en la inmensa mayoría de las fuerzas militares. ¿Sabe por qué? Porque ponía en evidencia algo que el gobierno, por una cuestión absolutamente política, quería negar. Y es que la situación era del terreno. Y la situación sobre el terreno no era una visión periodística. Era datos. Y datos que ayudaban a entender cuál era el contexto. Como el gobierno estaba negando ese contexto, no daba a los militares los instrumentos para poder pelear esa lucha, guerra, misión de paz, misión de estabilización, por lo que sea, en condiciones. Solo, no me quiero aquí, digamos, atribuir un mérito que no tenga, pero solo el esfuerzo de un puñado de gente, no solo periodista, en el terreno, constatando hechos. En un momento en el que cada vez que nosotros decíamos talibanes, la ministra Chacón decía delincuentes comunes. Que a mí me venían los soldados y me decían, pues muchas ganas tenían de robarme el reloj si han estado disparándome catorce horas seguidas los delincuentes comunes, ¿no? Yo creo, en ese sentido, que nosotros, sin pretenderlo, sin pretender ayudar al esfuerzo militar español, solo dando a conocer cuál era la realidad del asunto, ayudamos, indirectamente y sin ser esa nuestra intención, a que los soldados españoles, por fin, y las unidades militares tomaran conciencia y se admitieran, poco a poco, a través del gobierno y demás, cuál es la situación real en Afganistán. Porque llegó un momento en que aquello era surrealista. No, no, o sea, nosotros, no, estamos aquí tranquilamente, tal, pero yo iba a la base, en el tiempo que es on the record, o sea, cuando podía hablar con la... o sea, cuando hablaban a mi micrófono abierto, no, todo está bien, tal, no sé qué, tal. O sea, hemos terminado, sí, bueno, a ver, esto es una mierda, no conseguimos salir de aquí, estamos rodeados, los talibanes nos van a comer, no tenemos las reglas de enfrentamiento, tal, no sé qué, pero no lo podemos contar, porque nos corta la cabeza. En ese sentido, y que sirva de precedente, yo, por ejemplo, creo que ahí ayudamos bastante, no a ganar la guerra, que no es nuestra misión, sino a que se reconociera cuál era la realidad de la entrada. A veces, ayudaremos. A veces, no. Porque contaremos cosas que se están haciendo mal. Y creo que en un estado democrático, un pueblo que sufra con sus impuestos ese esfuerzo médico, tiene derecho a saber qué se está pasando ahí. Y esa, posiblemente, sea la debilidad, es verdad, desde el punto de vista de la eficacia militar, esa sea una debilidad de los ejércitos democráticos que tienen que dar cuentas de lo que hacen en un contexto tan poco entendible desde el punto de vista civil como es una guerra. Bueno, cosas que nosotros podemos hacer para que eso se entienda. Pues miren, los americanos, por ejemplo, lo han hecho muy bien. Porque han tenido un programa intensivo de empotramiento en unidades militares que, al dar acceso completo a los soldados, digo, a los periodistas, a todo lo que hacían, yo he estado en operaciones con los soldados americanos, yo escribía sobre la guerra urbana en Irak, pero la pude entender porque la viví en mis capas. Me dispararon a mí. Entonces, el hecho de entender, de estar ahí, de entender la falta de información que tiene el soldado de infantería en un contexto urbano donde hay francotiradores, donde el enemigo se esconde, donde está metido en civiles, te ayuda a entender. ¿Sabes cómo no se entiende nada? Pues si no te dejan de acercarte a la base. Porque entonces el periodista tiene que buscarse las informaciones por otro lado. Y entonces no se confirman las cosas. Y yo sé que los soldados querían hablar, pero no les dejaban. Y llegamos a un punto, llegamos a un punto tan, tan, tan surrealista, que yo le hice una entrevista a una persona que el ejército colocó allí y que estuvo, sé positivamente que lo estuvo allí estando durante días. Y le hice una pregunta muy sencilla, que a lo mejor no... Disculpe, teniente. ¿Usted considera a los talibanes su enemigo? Y dijo, no. No era tan sencilla la pregunta. No, no era sencilla. Y dijo, no. Le digo, bueno, pero usted está apoyando a los talibanes, a los talibanes. Bueno, sí, bueno, supongo, no sé. El pobre teniente pagó allí que le pusieran para decir eso. Pero es que, en el fondo, esa es la cuestión. Es decir, que los políticos no clarificaron la misión, en el caso concreto de Albanistán, me refiero, ¿no? No clarificaron la misión suficientemente y que eso, esa indefinición de la misión, los dejó de indefensos porque no era una cosa que solo fuera para el público y nosotros estamos claros que vamos a una guerra y demás y aquí tenemos todo claro, ¿no? Porque esa presión que ejercía el gobierno sobre los mandos se pasaba a la tropa y la tropa, a veces, no tenía de todo claro qué puedo hacer, qué no puedo hacer, en qué contexto, qué estamos intentando. Estamos intentando estabilizar, nos reflejamos. Una confusión muy grande. Para mí, la cuestión, con todas estas misiones que hacemos, que hace España en el extranjero, es que no es España la que tiene el interés, es otro país. Nosotros somos aliados del señor que toma las decisiones, y el señor que toma las decisiones las toma en la Casa Blanca. Y a nosotros no nos han preguntado nada, las han preguntado los ciudadanos americanos. Y los ciudadanos americanos tienen otra visión de las cuestiones que los paisanos de Nevada. Efectivamente. Y, perdón, ya, le termino. Y el pueblo también. Claro. Por supuesto. Por eso, cuando yo le pregunté al jefe de la misión del CNI, en... O sea, hablando con él, en Kabul, una guía, me dijo, en un arrebato de sinceridad, de decir, vale, estamos aquí para asegurar, vamos, virgencita, virgencita, que me quede con vosotros. ¿No? Pero claro, en el proceso, un montón de compatriotas han entregado su vida, y en el proceso, mucho de lo que ha pasado no ha estado previsto, entre otras cosas, porque se ha negado. O sea, ni alguna realidad en el terreno. Que ya le digo, o sea, yo no tengo ningún interés político ni partidario, nunca me he metido en un debate de si había guerra, si era una guerra realista. No, es decir, que a mí me importa un plebos. Yo lo que le doy a decir es que hay tantos tribales, controlan tanto territorio, están divididos de tanta manera, tienen estas conexiones con la Shura, de Cueta, tal, son, en esta porción, milicias tribales con intereses locales, tantos grupos tienen acceso a Al-Qaeda, tanta gente venida de Turkmenistán y de los grupos vinculados a Al-Qaeda, de Ubekistán, y de Tal, que están aquí, datos. Que en el fondo, y me permito concluir así, son muchas veces los mismos datos que le preocupan a un agente de Ubekistán. Ese es mi mundo, táctico. El análisis del grande del conflicto y tal, tendrá que ser parado.